Nos comentó su preocupación por, sobre todo, la situación de los barrios, la brecha social de Río Cuarto y su preocupación por la falta de políticas de Estado, del Estado municipal, obviamente, en cuanto a ocuparse de temas que hacen, digamos, a la conflictividad social y a la desigualdad. Y, particularmente, bueno, nos referimos, entre muchas cosas, a la situación de la salud. Y yo les comenté qué estábamos haciendo en el observatorio, les comenté sobre la tarea que vamos a comenzar ahora en los barrios. Bueno, esos fueron los temas coincidiendo en que hay mucha tarea, mucha tarea por hacer. Y le comentaba yo de la importancia de la colaboración de profesionales, de la articulación con los proyectos universitarios y la disposición desde la universidad de poner un poco al servicio toda la producción del saber para la resolución de estas problemáticas.